Estamos teniendo un aprovisionamiento mejor de los productos con respecto a meses anteriores. Estos productos de unas reuniones colaborativas que venimos teniendo con nuestros proveedores y también por el flujo que venimos teniendo de mercadería. Recordemos que salimos de meses de enero, de febrero, de vacaciones y que eso también puede haber afectado a las empresas para el normal abastecimiento. Hoy por hoy tenemos algunos faltantes puntuales de mercadería, pero el gran foco del consumo masivo lo tenemos en nuestras bóndolas. Hoy te falta un producto, un arroz de alguna marca, tenemos cuatro, cinco y hasta seis marcas para reemplazarlo. Pero hoy es puntual el faltante que tenemos de esa marca en especial o ese producto en especial. Creemos que hay un pequeño faltante de personal en las empresas, producto seguimos en pandemia, enero y febrero es época fuerte de vacaciones, algunos insumos que le pueden haber faltado a nuestros proveedores y bueno, creo que todo eso ha sumado a que no tengamos algunos de los productos. Pero el normal abastecimiento creo que hoy tenemos y se está mejorando gracias a nuestras reuniones colaborativas en equipo que estamos teniendo con nuestros proveedores. Hemos tenido el aumento de precios que autorizó el gobierno, pero de ahí en más alguna estacionalidad que puede llegar a tener por la verdura, pero bueno, está también vigente el acuerdo de carnes, que bueno, también es muy conveniente para nuestros clientes. Siempre disponemos de otras categorías de aceite, de otras marcas de aceite, puede que haya faltado uno o dos aceites, una marca en especial. En el rubro galletas, sí supimos que y tenemos un faltante de galletas Arcor, ese proveedor es el que por hoy necesitamos mejorar nuestra relación para que nos abastezca las cantidades que estamos solicitando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!